Bienvenidos a una nueva derrota de Titanfall Ya te digo Exacto Cada vez que grabamos perdemos tío, y esta creo que también la vamos a perder Espero que no, pero bueno Lo intentaremos Pero va a ser ¡Vamos a ganarla por dios! ¡Honla mi gente cerca! Mira que ahora para gata, no mires para todos lados Si no tienes ojo tío, andame a mirar La verdad es que... Vale, voy a tirar para bravo, no me quede nada Esta es la de antes, ¿no? ¡No! Que bien A mi ahora no me mixto ¡Estamos bien! Me ha dejado en la Coneca A ver si ganamos esta No, se ha bloqueado el juego Bueno, mejor a un paquete que había dentro de aquí ¿Qué le ha seguido? Oye, ya me mataron Me mataría conmigo si hay minio Toma, para quitar la boca ¡Vale! Vale, he matado a todos en bravo Vamos, vamos, aguantad aquí Cuidado Charlie Venga, me hago invisible, me hago invisible Vale, bravo tomao Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer, vamos a hacer Oye, pago entero sin muero o... Es que... no le gusta Es que el Hermes No le gusta Y no, es que... Le tiro una granada Le tengo una granada Uh, que buena No le gusta De momento ya hemos matado a tres personas De momento ya hemos matado a tres personas ¡No hay una! ¡Toma! ¡Cuarto! ¡Nivel nueve! ¡Vale! Te lo voy a dejar a un bandeja, cabrón Sí, sí, sí Te lo reconozco Vale, tenemos a... A ver si... Aguantamos alguna, tío Tenemos un pan que le dan a un armado, eh Vale, otro más Ya voy... Voy en racha, chavales Voy en racha Venga, yo... 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 Yo vigilo... Yo vigilo C Vale, te dejo bien C ¿Tienes titan ya? No, C... El titan ya no lo tengo ¡Voy en racha! Voy en racha La miguel, aquí... Vigilándose ¡Voy en racha! 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 No tengo... ¡Voy en racha! ¡Voy en racha! ¡Esto los compones con la puta musculita de mierda! ¡Cabrón, tío! Cuidado ¡Me lo quitan bravo, tío! Cuidado no eres la falla ¡Cabrón, eh! ¡Cabrón, lo que estoy haciendo tío! ¡No os veo dominados! lluvia, lluvia me mató, me mató el del titano bueno, ahora estás tomada cuando llegue, espero que estés tomada cuando llegue parece que se está resistiendo ahora, vamos, vamos, se está resistiendo bueno, muerto, muerto el de Bravo que difícil entrar con la ventana cuando no quiere entrar por la ventana hostia, me ha matado voy a ser titan, voy a ser titan hostia, nos tienes todo controlado vamos titan, hija mía a mi titan, a mi titan lo voy a llamar Manoli titan Manoli titan Manoli nooo no, cabrón no salió tío vale, van abajo con la ventana tío vale, lo que yo también quiero aquí uno pero que me anda matando demasiado venga, saqué venga mierda tío me ha masacrado por aquí me ha masacrado por aquí lo que vamos a hacer otra vez ya, ya lo sabe, ya vamos a perder te amo me la matado me la matado, tio mierda, 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 mierda chaca, chaca chacaca, chaca chate, 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 chate Ayúdame, ayúdame que está muerto ya. Muerto, 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 muerto. Vale. ¡Steambe! 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 Y me matas yo pegándole con la grande, tío. ¡Steambe contigo! ¡Steambe contigo! ¡Venga, vale, vale! ¡Toma ave! Vale, vamos a pasarle. Aunque ya esto es un 16 grano, tío. Lleva mucha ventaja. ¡Suscríbete! Vamos a intentar, que no quede. ¡Mierda, que cero mío, joder! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Vamos! Me lo he currado mucho hoy, eh, tío, para perder, tío. Me lo he currado mucho mucho para perder. ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, mierda! No, 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 no. Mierda, que me ha matado, me ha caído un robo encima. Mierda. Me quitan alfa, tío. Mierda, tío, en serio. ¿Qué le ha pasado a un cargador, joder? Bueno, vamos a prepararnos para coger la nave, ¿no? Eso es de trabajo, me cuesta entrar por la ventana, de Scali. Eh, prepárense tu aval, güey, tío. Vale, tío. Estamos perdidos, vamos para la nave. Uno se confirma, Kamul, que cuando grabó... ¡Y la nave cuando viene! Ay, es que a mí me ha sacado, tío. No, ya no me dejaba porque dice que estaba lleno. ¡Mierda, tío! Mierda, tío, tío, me ha matado a uno, tío. Bueno, si me ha acusado, por lo menos que se charpa ahí vosotros. El salvador se puso otro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me he divirtió bastante. Y bueno, Kamul, despedirse. Nos vemos en otro vídeo. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Hasta la otra! ¡Bienvenido al canal de Noet! ¡Dame un me gusta y suscríbete! ¡Y a favoritos, si lo quieres volver a ver! ¡Y ahora en inglés! ¡Bienvenido al canal de Noet! ¡Y a favoritos, si lo quieres ver! ¡Y a favoritos, si lo quieres ver! ¡Y a favoritos, si lo quieres ver! ¡te conceras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!